Por ejemplo, hay varios cuentos de Clarín que tienen por personaje principal un animal. No solo a Dios Cordera, que es una vaca, sino el Quín, por ejemplo, es un perro. Un perro al que el narrador le concede conciencia y capacidad de pensar y de hablar para sí. Y este perro es un perro abandonado, que busca siempre un amo, y encuentra un amo muy sentimental y muy huérfano a él y convive con el amo como si fuera un hermano. Pero luego el amo se entiende un poco del perro al cabo del tiempo. El mismo perro hace alguna escapada por ahí en la noche, se van alejando. Y el perro, llamado el Quín, que es el de Quín, el rey, pues este perro se encuentra abandonado. El otro sustituye a este perro por otro. Y el perro queda al final ahí con una conciencia vaga del abandono en que le ha dejado el amo. Bueno, y así otro, otro se trata de una yegua, la trampa se llama. Otro, estos animales, seres desgraciados o solitarios. Esos animales aparecen siempre humanados, como si fueran personas.